En España podemos hacer dos equipos de conductores, los que pisan el embrague en frenadas de emergencia y los que no. José, ¿cuál de los dos tiene razón? Pues fíjate, nosotros en los cursos de conducción muy a menudo nos hacen esta pregunta. Si yo piso el embrague en una frenada de emergencia, el coche no se lanza, no coge más velocidad. Y la respuesta es, depende. Si voy cuesta abajo y piso el embrague, es verdad que el coche va a coger más velocidad. Pero si voy cuesta arriba y piso el embrague, es al contrario, el coche se para. Conclusión, que depende de cuando pise el embrague, el coche se lanzará o no. Y en una frenada de emergencia, donde yo estoy pisando el freno con todas mis fuerzas, pisar el embrague no supone un inconveniente. Y sí tiene una serie de ventajas que ahora veremos. Bueno, ahora somos del equipo de no piso el embrague en una frenada de emergencia. A ver qué ocurrirá. Fíjate, de momento se nos ha calado el coche. Aunque no tengamos más problemas, si viene otro vehículo por detrás y se ve envuelto en esta misma situación de emergencia, mientras queremos arrancar el coche de nuevo, probablemente ya nos ha golpeado. Vamos a ver qué ocurriría si lo hacemos pisando el embrague. Ya estamos en marcha otra vez, pero esta vez somos del equipo de sí piso el embrague. Nos acercamos a la situación de emergencia, freno y embrague a fondo. Y fíjate, inmediatamente podemos meter primera y marcharnos si es necesario. Pero no solo eso, sino que además tenemos otra ventaja añadida por pisar el embrague al mismo tiempo que el freno. Según nos han contado a nosotros los especialistas de los fabricantes de ABS, si pisamos el embrague al mismo tiempo que el freno en una frenada de emergencia, la distancia que vamos a necesitar puede ser hasta un 6% inferior a la que conseguiríamos si no pisamos el embrague. El motivo que nos han contado es que en una situación como la que estamos viviendo ahora, cuando nosotros levantamos el pie del acelerador para pasarlo al freno, el motor retiene. Esa retención, ese freno motor, se suma a la frenada que está haciendo la ABS, que por definición es el máximo que se puede frenar en ese momento, y las ruedas delanteras, si un coche es de tracción delantera, llegarían al límite del bloqueo. Esto la ABS lo nota. Y lo que tiene que hacer es ir soltando el freno, ir regulando la frenada más veces durante toda esta, y al final es lo que provoca que esta frenada se alargue hasta un 6%. Parece que al final el equipo ganador es el del embrague. Una distancia de frenada un 6% menor y la posibilidad de mantener el motor siempre en marcha marcan la diferencia.